Con nosotros Claudia Cornejo de Rhode Island Foundation y en el día de hoy pues hablamos de esta iniciativa que tenemos para los líderes de Rhode Island. Claudia, buenos días. Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí hoy. Claudia, de inmediato empezamos y le preguntamos que si nos puede hablar un poquito sobre la nueva iniciativa de Preparar Líderes que está organizando la Fundación Rhode Island Foundation. Claro que sí. Nosotros en este momento acabamos de anunciar, bueno, ya habíamos anunciado esto, pero ahora estamos dando más información. Se llama la iniciativa de liderazgo en equidad. Lo vamos a llamar ELI por sus siglas en inglés. Estamos en este momento recibiendo aplicaciones. La fecha límite para recibir estas aplicaciones va a ser el 12 de julio. Muy importante. Nosotros lo que estamos buscando con esta iniciativa es hacer avanzar a las personas de color en posiciones de liderazgo y en posiciones donde toman decisiones de nuestro estado o decisiones muy importantes. Entonces, mediante buscando, dándoles asesoría, tutoría. Nosotros vamos a tratar de ayudarlos a conectar con otros líderes dentro de la comunidad. Y para nosotros es muy importante porque nosotros como latinos o como minorías necesitamos ese empuje para poder tomar esas posiciones tan importantes que existen en el estado que podemos tomar nosotros también. Buenos días, Jeffrey Pueyo. Gracias. Lo que sí sé es que si la persona habla, por ejemplo, solo español, nosotros vamos a tener algo disponible para que puedan participar. O sea, eso no va a ser un impedimento para poder ser parte de esta iniciativa. Perfecto. ¿Qué otros compromisos, Claudia, está asumiendo Rhode Island Foundation con las comunidades de color en Rhode Island? Bueno, tenemos varias cosas. Nosotros acabamos de anunciar un, acabamos de darnos como 8.5 millones de dólares durante tres años para hacer trabajo en las comunidades minoritarias. Pero específicamente también estamos haciendo otro trabajo en cuanto a las comunidades minoritarias para pequeños negocios. Estamos haciendo una especie de asesor, no un estudio, pero es como mirando qué es lo que hay dentro del estado, qué clase de negocios hay, de dónde vienen, categorizando, mirando a ver dónde hay espacios donde pudiéramos hacer ciertas cosas y luego vamos a dar unas recomendaciones. Eso viene más o menos para el mes de septiembre y estamos trabajando muy, muy, muy fuerte en eso. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, claro. Voy a hablar un poquito más de la iniciativa, pero creo que es muy importante que volvamos a reiterar que la iniciativa de desarrollo de liderazgo es más o menos de 12 meses. Está programada para comenzar en septiembre, entonces aquellos que están interesados en aplicar deben tener la flexibilidad de participar en el programa y en actividades de liderazgo mensuales. O sea, mensual se va a hacer algo. Van a ser invitados a participar hasta 20 solicitantes en el grupo de que se va a inaugurar en septiembre y no hay costo para aplicar o para participar. Es totalmente gratis. Es totalmente gratis, sí, señor. Excelente. Además, las reuniones mensuales de mediodía en grupo, los participantes van a recibir sesiones regulares de entrenamiento uno a uno, también muy importante. No siempre va a ser en grupo. Se van a desarrollar como una visión y metas de liderazgo personal y se va a trabajar con el mentor y se van a hacer conexiones, como mencioné, a nivel alto o un alto nivel, perdón, en diferentes industrias. Claudia, no me puedo ir sin preguntar, no puedo terminar esta entrevista sin preguntar. Cuando hablamos de la palabra líder, nos referimos quizás a una persona que dirige multitudes y que es un punto de enfoque y de referencia. Ahora bien, ustedes van a preparar a estos líderes comunitarios para que ejecuten un ejemplo, cuáles funciones dentro de la sociedad. Claro, no solamente son líderes las personas que dirigen a una multitud de personas. Yo pienso que líderes somos muchas personas que estamos en posiciones que tal vez una persona, una minoría nunca ha existido en esa posición. Por ejemplo, no tenemos muchas personas, profesores en escuelas que son o que se ven como nosotros. Entonces, esas personas son líderes. Yo digo por mi persona, no muchas personas tal vez están dando subvenciones en una fundación. También son personas que pueden estar participando en esto. No vemos tampoco muchas minorías en el área financiera, lo que tiene que ver con tal vez con hipotecas, con mortgages. No vemos a muchas personas trabajando en esa área. Esas son personas líderes, son personas que están como dando el paso para que otras minorías puedan llegar a esas posiciones. Entonces, esas son las personas que nosotros queremos llegar para poder empezar a establecer como ese patrón para que puedan llegar otras personas a esos puestos. Excelente, Claudia. Muchas gracias por, pues, nutrirnos de este conocimiento y así hacemos la invitación a todas las personas que se sientan líderes, que quieran, pues, estar en una posición, destacarse en una posición donde quizás la minoría no está acostumbrada a destacarse. Lleguen a esta posición y ustedes le estarán, pues, capacitando. ¿Informaciones de contacto? ¿Dónde se pueden localizar? Claro que sí. Pueden obtener más información en nuestra página de internet. Nuestra página de internet es RIFOUNDATION.org. Y ahí van a encontrar el programa bajo las siglas en inglés que es L-I-E-L-E-L-I, o sea, Eli. Y también me pueden llamar a mí, Claudia Cornejo, y mi número de teléfono es el 401-427-4031. Excelente. Muchas gracias, Claudia Cornejo, de Rhode Island Foundation. Feliz reto del día, Claudia. Muchas gracias. Que pasen un buen día. Igual. Seguimos de este lado, Cifri Pueyo. One, two, three. This is Power 102.1 FM. Poder 11.10.